Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la primera lectura nos encontramos con un Pablo que es un profundo conocedor de la psicología espiritual. En pocas palabras se expresa una realidad que acontece dentro de cada ser humano, sobre todo dentro de cada creyente. Esto de la tensión entre el bien y el mal, haciendo el mal que no queremos y no haciendo el bien que nos gustaría. Esto no es circunstancial en Pablo. Esto es el reflejo de una persona realmente creyente en primer lugar, que descubre que mirando en su interior, buceando en la profundidad del espíritu, es capaz de encontrar aquellas respuestas que dan sentido a la vida. Pablo experimenta esta tensión, experimenta el dolor que genera en él esta circunstancia. Y eso nos da pie precisamente para sumergirnos en el Evangelio. Pablo es capaz de realizar todo esto porque cada ser humano está capacitado para eso. Está capacitado para discernir los signos de los tiempos. Pero ¿qué pasa cuando esas capacidades que Dios nos concede gratuitamente para poder enfrentar la vida, para poder encarar la vida, no cumplen la función que debieran de cumplir? O cumplen una función ínfima. ¿Qué pasa? Acontece que quedamos en la mediocridad. Esa mediocridad que genera un vacío enorme en el ser humano. De tal manera que vamos por la vida como que en piloto automático. Jesús se lamenta ante esta realidad. Él es muy consciente, más que nadie quizás, de que fuimos creados para grandes cosas, para una vida plena. Y por eso ya el Señor en esta vida nos concede capacidades, dones, posibilidades, talento, podríamos decir en sintonía con la palabra, para tener una vida según el corazón del buen Dios. No esperemos que se nos haga tarde. La vida transcurre. Aprovechemos cada momento, cada circunstancia. Pidamos el don de la gracia. Intentemos como Pablo tomarnos tiempo, quizás todos los días, unos minutos para mirar hacia adentro. Descubrir cuáles son las verdades fundamentales de mi vida como cristiano. ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo pararme ante tantas circunstancias que probablemente en el día a día nos toca vivir? Que la gracia del Señor nos acompañe en este día de modo muy particular en que también celebramos la fiesta de San Juan Pablo II. Un hombre que es el reflejo de que alguien que se abandona totalmente a la fuerza del Espíritu es sostenido de una manera realmente impresionante. Bien sabemos que perdió muy pronto a sus padres, bien sabemos que tuvo que encarar gran parte de su vida, humanamente hablando casi solo, pero sostenido por el Espíritu no solamente se sobrepuso ante mil dificultades, sino que llegó a guiar la Iglesia con grande sabiduría y espíritu de carisma. Que el Señor nos conceda ese mismo espíritu que acompañó y que se derramó profusamente sobre Juan Pablo II para que también nosotros seamos capaces de discernir y de enfrentar y encontrar la palabra y la presencia de Dios en el día a día y saber distinguir los signos de los tiempos. Gracias por ver el video.